El juego ha terminado aquí en Culiacán, 9 a 2, ganó Naranjeros Atomateros, José, mantienen el dominio sobre los guindas, los de Hermosillo, que tienen 5 juegos, 5 victorias, así comenzó todo. Y lo más importante es que se afianzan en ese primer lugar y van en caballo de Hacienda para conquistar los 10 puntos, así comenzó Naranjeros de Hermosillo después de haberse trenzado en duelo de Picheo, Wilmer Ríos y Ricardo Estrada con rally de 4 en la quinta entrada, básicamente fueron esos dos ataques los que inclinaron la balanza en favor del cuadro naranjero. Y ese rally de 4 lo coronó Pepe Cardona con su primer vuelo acerca de la campaña, con ron de tres carreras. Y el hit 300 para él en la liga, en la sexta entrada, Culiacán amenazó la mayor amenaza que tuvieron en la noche, Chávez conecta a este batazo, una granada que bañó al cuadro, luego vendría este batazo de parte de Sebastián Elizalde a jardín derecho, 4 a 2 se puso el juego, fue lo más que pudo acercarse el equipo de Culiacán, porque en la octava entrada, así comenzaba todo ya para los Naranjeros de Hermosillo. Corren muy bien las bases y aprovechan todo, hasta un balk. Entre otras cosas que hicieron bien, allí está Wilson, sabía que no había hecho la pausa Alberto Guerrero, que solamente sacó un out, le dieron 4 imparables, notaron 5 carreras, una de ellas solamente sucia. También Oliver Pérez permitió esto, rally de 5 carreras. Aprovecharon muy bien los Naranjeros, vinieron a batear los 9 en ese capítulo. En los 27, Daniel Guerrero termina el juego. Pizarra final, 9 a 2, ganó Hermosillo. Al equipo de Culiacán se llevan la serie a la capital de Sonora.